Actores coreanos que son los maestros de los besos Las escenas de besos de cada drama claramente requieren de buenas habilidades de los actores para que las emociones se transmitan con éxito Muchos cadramas a menudo consisten en una sola escena de beso y es definitivamente una parte que a veces esperamos con ansias Especialmente si los protagonistas principales tienen mucha química Se necesita mucha experiencia y práctica para vender realmente la pasión de una escena de beso Por lo que no os sorprende que haya un puñado de actores de cada drama que son conocidos por ser grandes besadores en la pantalla chica Por eso en el video de hoy te traemos actores coreanos que son unos maestros de los besos Antes de comenzar por favor ayúdanos a crecer regalándonos un like y suscribiéndote gracias Número 1, Hyun Bin Él es el creador del icónico beso de espuma de café Junto a Ah Ji Won en Secret Garden Esta escena legendaria es quizás la evidencia más fuerte de que Hyun Bin es bueno cuando se trata de besos Al filmar estas secuencias conmovedoras el entusiasmo y la seriedad del actor se evidencian con certeza Hyun Bin nos ha demostrado con cada personaje el estilo diferente que tiene para besar a todas sus coprotagonistas femeninas Esto hace que las diferentes escenas de besos se sientan únicas y poco repetitivas Si no que lo digan las hermosas escenas de besos que nos regaló junto a Sun Jae Jin en Crash Landing on You Por tal motivo se lo considera un actor más que preparado para interpretar el clásico personaje principal masculino en los dramas coreanos Número 2, Park Hyun-sik Park Hyun-sik fue idol antes de convertirse en actor por lo que quizás muchos espectadores no se esperaban el mejor desempeño suyo en las escenas de amor Sin embargo pasó a ser uno de los mejores, el artista logra transmitir las emociones que los directores le piden durante el beso Ya sea suavidad, pasión, romance, etc. De igual manera siempre demuestra un afecto genuino cada vez que besa a sus compañeras Un ejemplo es el beso compartido con su pareja en pantalla en el cadrama Sweets Fue el beso inesperado pero a la vez muy dulce La pareja que formó el actor que más sorprendió a los espectadores fue la que hizo con la dritz Park Bo-jung Durante el drama Strong Woman Do-un-sung, tanto fue la química que mostraron ambos que no impresionó a nadie Que mencionaran después que durante la grabación del drama ambos sintieron algo el uno por el otro Gracias a esto Park Hyun-sik siempre crea una química explosiva con sus parejas románticas en pantalla Y sin duda alguna el beso de salvación antes de convertirse en un zombie que compartió junto a Han Hyo-ju Sin duda alguna hizo que algunos lagrimearan debido a tanta intensidad Número 3, Y-mi-no No hay duda de que Y-mi-no es uno de nuestros favoritos Es tan versátil que puede interpretar papeles en diferentes géneros lo que le permite captar una gran variedad de audiencias Nuestro género de dramas favoritos de Y-mi-no es aquel que venga con muchos besos El beso compartido en La leyenda del mar azul fue uno de los besos más candentes y comentados en el 2017 La lengua de Y-mi-no fue tendencia en Twitter en ese entonces y con toda razón En el rey monarca eterno es el primer cadrama que protagoniza después de ser dado de baja del ejército en 2019 Viniendo de dos mundos paralelos el emperador Y-gong y la detective Yun Tae-ul Comparten un momento íntimo en las cámaras del palacio de Y-gong Fiel a su dinámica tranquila Tae-ul discute y se burla de Y-gong pero en su lugar de una refutación descarada Él se sumerge y le planta un beso en el cuello Y nunca nos hubiéramos imaginado que el dulce Y-mi-no fuera tan explosivo como con los besos que nos regaló en el show Pachinko Que sin duda alguna dejó a más de una persona con set Número 4, Y-yu-no Y-yu-no es de esos actores que le ha tocado duro abrirse paso en el mundo de los cadramas Es indiscutiblemente un paquete completo y sin embargo el idol convertido en actor Tiene una gran versatilidad en los papeles que interpreta Actualmente lo vemos en Kinderland Que definitivamente sí que ha tenido buenos besos Uno de los más comentados ha sido en el episodio 8 en la cocina bajo los rociadores de lluvia Incitado por sus amigos a confesar sus sentimientos Ku-won le pide a Sarang una cita Él le invita a cenar y le impresiona cocinando todos los platos Pero mientras cocina un bistec se deja llevar un poco al mostrar lo más destacado de la noche Jugar con fuego Desafortunadamente el heredero de King Rupita y la sartén se incendió Sorprendiendo a Sarang para que deje caer su copa de vino y se active la alarma de incendio Ku-won se apresura a sentar a Sarang en la encimera y le pregunta preocupado si está herida Aunque inicialmente se ríen del desastre de los aspersores Cuando se miran a los ojos la atmósfera de repente se vuelve romántica Ku-won pide permiso para besarla En el episodio 24 de Walk of Love Mientras tiene una infantil discusión y teniendo una hermosa vista de fondo Los protagonistas comparten un hermoso y candente beso Y ni qué decir de los románticos besos que compartió en la manga roja Número 5, Gong Yu En Gowling, Gong Yu interpretó el papel de Qin Shin Un duende que tiene vida eterna King Gong interpretó el papel de Ji Eun Tak Una chica que puede verlo sobre natural Goblin es sin duda uno de los dramas de fantasía romántica más populares de todos los tiempos Y la química de la pareja es una de las razones por las que el drama tiene tanto éxito Qin Shin y Eun Tak comparten varias escenas de besos en el drama Pero la más memorable es la escena en la que Qin Shin lleva a Eun Tak al sofá mientras se besan Continúan besándose en el sofá y la felicidad en sus rostros es radiante Aunque el drama terminó hace 7 años todavía extrañamos a esta pareja Y sin duda alguna los besos compartidos en El Príncipe del Café son de los más sensuales y juguetones Y por siempre recordados por los fanáticos de los dramas Número 6, Yang Ki-yong Yang Ki-yong con cada drama llama más y más la atención Y por supuesto parte de la razón por la que está llamando tanto la atención Es por las escenas de besos apasionados en los dramas que protagoniza Caso en cuestión la escena en la que pierde el control de sí mismo en medio de un beso Y accidentalmente permite que su lado Kumio tome el control Shin Woo-yo y Yi-dan estaban compartiendo un beso apasionado cuando los ojos de Woo-yo de repente se ponen rojos Una señal de que está perdiendo el control debido al beso De repente el beso cambia de apasionado a frenético y Yi-dan sabiamente lo empuja hacia atrás Evitando que la devore literalmente El Kumio en él tiene hambre Tenemos que elogiar a Ki-yong por su habilidad para convertir un beso de amor en un aterrador en una fracción de segundos O los apasionados besos que compartió junto a Son Ye-kyo en Y ahora vamos a romper ¿Quién crees que nos hizo falta? Déjanoslo saber en la sección de comentarios Gracias por ver, chao